Saludos, las portadas de los periódicos para hoy miércoles 16 de octubre del 2024. En noticias locales, reina la solidaridad por emergencia de salud de la esposa de Juan Dalmau. La licenciada Grisel Morales fue operada por una hemorragia cerebral y permanece bajo observación. Y de hecho, todos los líderes políticos de este país enviaron mensajes de solidaridad con Juan Dalmau. Y por lo menos la cuestión de la política ha habido un receso. Y nuestros más sinceros deseos de pronta recuperación y declarando sanidad total para Doña Grisel de parte de nuestro canal Noticias del Cielo by Z. En otras noticias, alertan que se agravaría disparidad de fondos de Medicare para Puerto Rico. CMS propone corte en pago prospectivo de salud en el hogar en el 2025. La Asociación de Productos Medicaid y Medicare Advantage en Puerto Rico levantó bandera sobre la propuesta. El ajuste propuesto es en el factor del índice salarial para Puerto Rico. Y Puerto Rico también está excluido de servicios y apoyos a largo plazo en Medicare. Ojo con esto. Imagínense uno que hace sin plan médico. Por culpa de la mala administración. Seguimos. Convierte su dolor en fuerza. Grito de auxilio por víctimas de fentanilo. Madre que perdió a su hijo por sobredosis. Clama por un centro de ayuda que garantiza un tratamiento accesible a la población adicta a esta potente droga. La Asociación de Maestros demanda por pagos al Departamento de Educación. El Gremio de Educadores acudió a los tribunales ante el incumplimiento con los pagos de la Ley de la Carrera Magisterial. Nuevo modelo de asistencia. Reparten cerca de 29 millones de dólares entre 42 municipios. El gobierno central distribuye parte del nuevo Fondo de Servicios Esenciales Municipales que aprobó la Junta de Supervisión Fiscal, pero los alcaldes temen que la inyección sea insuficiente. Cambio Climático hace patente la necesidad de incrementar los fondos para catástrofe de FEMA. Asegura el país necesita un líder. El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, asegura que mucha gente lo ve como la persona en la que pueden confiar. En noticias internacionales, en Nueva York, el grupo criminal venezolano conocido como el Tren de Aragua, expandió sus actividades delictivas a la ciudad de Nueva York, donde una ganga de menores inmigrantes que se hace llamar los Diablos de la 42, ha sembrado el terror a través de robos a mano armada. Estados Unidos alerta a Israel sobre violar ley de envío de armas. Urge a Israel a revertir esta situación antes de las elecciones presidenciales. En Nigeria, más de 90 personas murieron y otras 50 resultaron heridas después de que un camión de gasolina volcara en Nigeria y explotara cuando cientos de personas se congregaron en torno al vehículo para sacar combustible, según dijo hoy la policía. En notas de farándula, Jennifer Colom presenta el traje típico de Jibara rumbo al Miss Universe 2024. La hija de Eddie Miró expresó lo siguiente, Estoy agradecida del tiempo extra que Dios nos dio. Y Eddie Miró fue sepultado en el Cementerio Nacional de Morovis. Sean Diddy Combs enfrenta una nueva ola de demandas que lo acusan de violar a mujeres, agredir sexualmente a hombres y abusar sexualmente de un adolescente de 16 años. Y en los deportes, tranquilo con sus decisiones, Nelson Colom cuenta con detalles a un ratativo de la capital, las razones por las cuales marcaron sus salidas de Bayamón y la Selección Nacional y su reciente firma con los cangrejeros de Santurce. Lindor versus Hernández, el duelo boricua por la Serie Mundial sigue ahora en Nueva York. Y hasta aquí las portadas de los periódicos para hoy miércoles 16 de octubre del 2024 y deseándoles a todos ustedes un feliz y bendecido día, el ombliguito de la semana. Nos vemos en la próxima. Bye bye.